Como siempre he hecho el viento mi deseo de mi verdad Mi vocación de los cielos cuidaba Como siempre yo persigo al pinzar mi intención Reunir vuelo y caída en un solo corazón Como siempre traigo mis viejos papeles Ellos gritan lo que otra hora mi boca cayó Y es así, no puedo como siempre a la hora por llegar El susurrante y tenue canto de escuchar A la bandeja iléctrica de la desenredar De la canción que aún no deja sumido Pendiente en todos y el pido La que hubiese crecido libertad Como siempre tu es un mundo y me hago hacer o ser pisar Que su adiós de los ríos saben por comenzar Como siempre doy mi ayer o cuanta hoja por roer A las aceras implícadas que aún faltan recorrer Como siempre traigo ajadas primaveras Que renacen y se mueren hasta enloquecer Y es así, no puedo como siempre a la hora por llegar El susurrante y tenue canto de escuchar A la bandeja iléctrica de la desenredar Y a la canción que aún no deja sumido Pendiente en todos y el pido La que hubiese crecido La que hubiese crecido Y es así, no puedo como siempre a la hora por llegar Al susurrante y tenue canto de escuchar A la bandeja iléctrica de la desenredar Y a la canción que aún no deja sumido El diente en todos y el pido La que hubiese crecido La que hubiese crecido Libertad El diente en todos y el pido